Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué decir de Noni Venegas? Bueno, pues que es una poeta, con letras mayúsculas, porque además de ser poeta, bueno, es ensayista, es una mujer sabia. Su vida es, ahora nos lo va a contar, investigar. Cuéntanos cuántos, para empezar, porque en vez de leer yo todos los premios que ha recibido, ¿nos puedes decir algunos premios? Bueno, empezar por los premios es un poco vanidoso y puede dar una idea falsa. Los que son grandes son los poetas cuyos premios yo gané. El Rubén Darío de la ciudad de Palma, el Miguel Hernández de Oriuela, el Esquío de Galicia, el Vila de Martorell, el Platero de las Naciones Unidas en Ginebra para la lengua española y alguna otra cosita más. Eso quiere decir que es una larga vida. Y como ensayista, la última vez que viniste a Victoria, viniste a presentar uno de tus libros más queridos. Cuéntanos. Bueno, hace 20 años me propuso un editor de Madrid muy interesante, la colección Hiperión, que si me atrevía a hacer una selección de las poetas españolas contemporáneas en activo. Y entonces la hicimos juntos, la selección de las poetas. Pero luego, a la hora de escribir el prólogo, me di cuenta que había que investigar más profundamente la exclusión de las poetas en las antologías que cuentan para el canon. Y escribí un prólogo que se transformó en un estudio de 80 páginas. Se llama Ellas tienen la palabra, la antología. La antología tuvo mucha fortuna, ha sido reeditada cuatro veces y la quinta hace poco tiempo por Fondo de Cultura Económica, la editorial Señera de la Lengua. Y realmente ha habido eventos que han tomado el nombre de esa antología. El festival Ellas crean de Madrid sale de Ellas tienen la palabra. ¿Y por qué Santa Teresa? Porque tengo cinco hermanas de mi padre religiosas, algunas franciscanas, la más querida, Juana María Dominica, rectora de la orden del convento de Santo Domingo de Santiago de Chile, en la capital de Chile. Que era música y geógrafa. Y me tocaba de bichí al piano. Entonces, empezar con esta arpa fue para mí maravilloso. Creo que mi tía está ahí, por favor, que no llueva, tía. No ni nació en Argentina, pero lleva viviendo en España más tiempo. Más tiempo del que pasé en mi país. Lo que pasa es que el acento no se va, porque para un poeta está ligado a los sentimientos, los primeros, los infantiles. Y bueno, yo creo que ya lo que estamos todos esperando es que nos cuentes esa otra faceta de Teresa de Jesús, que igual es más desconocida que la faceta mística que nos vas a contar. Bueno, es una Teresa de Jesús muy heterodoxa. Le ruego me perdonen, pero a mí se me ocurrió investigar, como artista, como poeta, cómo se podía compaginar la contemplación, la vida espiritual con los negocios. Porque el problema de todos los artistas, y más que nada de los músicos y poetas, es de qué vamos a vivir. A ver, el intríngulis de Santa Teresa, que ella lo resolvió, me pareció un desafío sumamente interesante. Y de mi lectura de los textos de ella y de otras exégesis que se han hecho, yo he elaborado una pequeña línea que nos va a conducir desde la contemplación hasta las fundaciones. Intentaré ser breve para no agobiar, tengo mis notas tomadas, y bueno, y luego ya vamos a dar paso a la lectura de la poesía de Santa Teresa, la voz de Sor Carmela y de Elisa Rueda. Bueno, pues ahora, sin más, voy a ir. No, no se calla. No se calla, no se calla, no se calla. ¿Se tumba ahora? ¿Se escucha mejor? Ah, les agradezco. Gracias, Elisa. Bueno, como todos sabemos, tenemos alguna noticia de las aventuras de la vida, obra y milagro de Santa Teresa de Jesús. Creo que nadie deja de saber en España la anécdota más conocida, cómo a los siete años se escapó de su casa con su hermanito Rodrigo para ir a hacerse descabezar con los moros, dice ella. Y entonces tuvo la suerte de que un tío los vio cruzar el puente que iba a Estramuros y los trajo de vuelta a casa, a los dos hermanitos. La idea es, ¿por qué Santa Teresa, Teresa la niña, quería salvar a su familia de la zozobra que en ese momento, cuando ella tenía siete años, ellos padecían? Hay que decir que entre los cuatro y ocho años de la niña Teresa de Jesús, los padres y tíos de ella habían lanzado un reclamo para conseguir ser nombrados hidalgos en Ávila y para eso necesitaban tener un expediente de limpieza de sangre. ¿Por qué razón? Porque el abuelo de Teresa había sido condenado antes de que ella naciera, muchos años antes, en Toledo, porque era un mercader judío, muy prestigioso, heredero de un gran linaje de mercaderes, los bisabuelos de Teresa eran riquísimos en Toledo y había sido delatado y obligado a portar el San Benito durante siete viernes por la capital. Dicho esto, el abuelo de Teresa vendió todos sus bienes, que eran muchos, y se fue con sus hijos a vivir a Ávila. De hecho, en Ávila se los conocía como los toledanos, o sea que realmente ese origen es una razón. Entonces, entre los cuatro y ocho años de ella, la familia estaba estresada por el litigio que mantenían para conseguir ese expediente que les iba a nombrar hidalgos y les iba a ahorrar el pago de impuestos dentro de Ávila. Lo consiguieron, pero ¿qué pasó al cabo de los cuatro años del litigio? Lo consiguieron, pero solamente dentro de las murallas de Ávila. Y en el momento en que salía alguno de la familia afuera, estaba en el limbo, sin saber prácticamente qué era o a qué pertenece. Esto produjo en Teresa una maduración precoz y un temor muy profundo a ser perseguida ya de mayor por la Inquisición. Y esto es cómo lo podemos comprobar, que ella tuvo ese temor toda su vida, por las últimas palabras que dijo al morir. Y que nadie entendió el sentido, pero dijeron, bueno, son las últimas palabras. Ella dijo varias veces, en fin, señor, soy hija de la Iglesia. Creemos que de ese modo, por lo menos una exégeta suya, Rosa Rossi lo dice, ella intentaba borrar la exclusión que había sentido su familia. Y ahora tenemos que tomar la decisión nosotros. Está todo previsto. La silla y os venís aquí y aquella otra parte. A ver entonces, y aquí también se oye, vale. Bueno, estamos todos reunidos alrededor de Santa Teresa, que se ha hecho presente como propio de ella, con su determinación. Y nos ha hecho ver que está aquí. Nos ha cambiado de lugar, como ella hacía también todo. Lo organizaba a su gusto. A ver si... Ahora, vale. No, no te preocupes, aquí se va un segundo. Se va. Ah, bueno. Tiene problemas de riego el micrófono. Ajá. Bueno, decíamos que Teresa maduró precozmente y tuvo miedo a desarrollar. Desarrolló el temor a ser perseguida por la Inquisición y irse al infierno. Y que las últimas palabras son un testimonio de que esa angustia la tuvo toda su vida. Otra cosa muy interesante es que ese hábito de la fuga no fue la primera vez que se fugó en su vida. Y esto lo digo para muchas mujeres y hombres que nos gusta escapar y huir de las cosas. Teresa era un espíritu andariego, contumás y andariega, dijeron de ella los nuncios y las autoridades que la conocieron. Se fugó a los siete años. A los doce años pierde a su madre de treinta y tres luego de diez partos. Y al año siguiente, con trece años, la tienen que internar en una institución religiosa para que, de alguna manera, se sustraiga un primo de ella a la atracción que ejercía sobre él. Fijémonos, en el caso de que una mujer sea muy atractiva, la castigan a ella con el internamiento y él se queda afuera. Pero bueno, eso ocurrió con Teresa. Entonces la mandan a un internado y ya a los veinte años, su padre consideraba que Teresa, por el talento, el carisma y la belleza, era la joya de la corona de su familia. Y se había endeudado muchísimo a lo largo de los años porque quería demostrar que era hidalgo y por eso no trabajaba. Y entonces estaba cubierto de deudas. Y la idea era que ella iba a hacer un casamiento por todo lo alto. Cosa que hizo, pero no de la manera que el padre esperaba. Entonces, a los veinte años, se fue al convento, su hermano Rodrigo, al de varones y ella, al de mujeres, la encarnación de Ávila. Y entonces ella dijo lo siguiente, yo en realidad quería, lo dice en la vida, en su libro de la vida, no quería depender de la familia, ni de un marido, y tenía temor a morir de parto, en aquella época era terrible, no había profilaxis, y temía ser delatada por su origen. Todavía eso latía en su interior. Y entonces escribió lo siguiente, Teresa, más me parece, me movía un temor servil que amor. ¿Qué hace? El padre se entera que está muy mal, la va a buscar al convento, la lleva a una célebre curandera de la época, y de camino, hace noche, en la casa de un hermano del padre, que era el más devoto de todos los hermanos, y que al ver el estado de Teresa, le regala un libro que acaba de salir, de uno de estos místicos, que era nada menos que el tercer abecedario de Francisco de Osuna. Entonces le regala el libro, y le dice, bueno, cuando estés mejor, trata de leerlo, porque él tiene una vía, una salida para este estado en que tú estás, te encuentras. La curandera la mata a sangrías, y realmente ella cae ya en una situación de catalepsia, a tal punto que la dan por muerta, esto ya se conoce, se sabe, que se despierta gracias a la cera caliente. El padre dice, mi hija no está para morir. Y todo ya que la daban por muerta, la cera caliente le quema y se despierta. Y entonces ya a partir de ahí tardó muchos años en recuperarse de esa parálisis, y tuvo que volver a andar, a aprender a andar, a caminar. Pero tenía el libro de Federico, del tercer abecedario de Francisco de Osuna, que tiene la cualidad absolutamente extraordinaria en la época, de proponer, Osuna daba por sentada la posibilidad de dirigirse mentalmente a Dios sin intermediarios. Ustedes imagínense que en esa época la oración era una oración mecánica, de memoria. Es decir, se rezaba de la boca para afuera. No era una cosa que se hiciera una oración mental. Entonces, Teresa empieza a leer el libro en esa larga convalescencia, y define así la oración mental. Que no es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Osuna planteaba una aventura posible. No la aventura descabellada que leía la madre de Teresa en las famosas novelas de caballería, que fueron las que desataron su imaginación, sino una aventura interior. Suponía dejar de vivir y actuar por temor al infierno y con la ilusión de un paraíso futuro para descubrirlo aquí en la tierra a través del puro amor. Y ahí hay una línea del Evangelio de Juan que dice el perfecto amor que quita el temor, que era uno de los aforismos favoritos de Teresa de Jesús. Era la oportunidad, mediante la oración mental, de alcanzar a ese Dios inmóvil e insondable mediante una larga conversación silenciosa. El lenguaje interior no fluía sin ton ni son, sino articulado en forma de discurso, con palabras escogidas, cada uno diferentes, según su léxico, según su experiencia, a ese ser divino, reguladas por la idea del bien y del mal que dictaba la Iglesia. Y enlazarían con los diversos estados de ánimo y se construían en el silencio esa escucha de lo divino mediante imágenes y frases. Pero, ¿qué ocurre? Hay un peligro. Igual que la meditación Zen, la meditación oriental Zen, budista, la oración mental requiere guía. ¿Por qué? Porque se suceden los éxtasis, los arrebatos. En algunas ocasiones la gente cree ver que las personas le evitan y a Teresa le pasaban unas cosas como muy aparatosas. Y era un siglo muy terrible, porque en ese momento estaban quemando a los alumbrados, a todos ellos que también tenían ese tipo de cosas que hacían. Y entonces ella quería un confesor que la entendiera. Y los confesores no la entendían, porque nunca habían visto un caso como el de ella. Y lo achacaban a la debilidad femenina. Y le ordenaban hacer higas. Hacer higas es hacer insultos, gestos obscenos con las manos, para alejar al demonio. Eso a Santa Teresa le repugnaba, le parecía repulsivo, y no le resolvía el problema más importante, que era saber el origen de todos esos raptos que le daban, si era demoníaco o era normal, digamos, divino, de origen divino. Y entonces ella dijo sobre esos estados de exaltación y pérdida de sí, que sus confesores no entendían, ella escribió esas palabras tan maravillosas, no somos tan fáciles de conocer las mujeres, que muchos años las confiesan, y después ellos mismos se espantan de lo poco que han entendido. Un día había una feria en el monasterio, y entonces estaban trayendo imágenes de afuera para poder decorarla y hacerla, y alguien dejó un Cristo en la penumbra, en un ángulo del convento. Imagínense en aquella época no había luz eléctrica, era todo con velas, o sea que era todo bastante tenebroso. Y ella se topa con esa figura de Cristo lleno de llagas y cubierto de espinas, y de golpe fue el desencadenante de lo que ella luego más tarde escribiría y llamó su conversión. En ese momento, cuando vio a ese Cristo, ella dice, era de Cristo muy llagado, y mirándola, toda me turbé de ver letal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Ella se identifica con su humanidad doliente, de la imagen esa de Cristo, que le permite entender la línea del Evangelio, el verbo se hizo carne. Pero sin rastro de aflicción, gracias al nuevo sentido que tiene ese flechazo amoroso que ella sustenta, lo que ella llama su conversión. Dijome su majestad, escribió también en la vida, no hayas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí, serás mi esposa desde hoy. Entonces, fiel al compromiso, ella se engolfó, ese es un verbo muy teresiano, en el diálogo interior con el esposo, pero siguió sintiendo esos arrebatos y no se cansó de buscar confesores. Se han contado 23 confesores a lo largo de toda su vida. Es decir, yo proveniendo de un país donde abundan el psicoanálisis, que es una manera moderna de la confesión, la puedo entender. ¿Qué ocurrió? Da, por fin, con una orden pionera, que son los jesuitas. Y aprende un nuevo método de introspección. Los famosos ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que es poetáneo suyo. Era un siglo de oro, magnífico. Y con él aprende la composición del lugar o la puesta en escena mental de las cosas a contemplar. Ese es el key de los ejercicios espirituales de Loyola. Se trata de encuadrar y fijar la atención en un lugar real, por ejemplo, el huerto de los olivos, o imaginar el cuerpo como cárcel del alma, por ejemplo. Y Loyola dice que hay que poner en juego los cinco sentidos. Ver los fuegos, oír los llantos, oler el humo y el azufre, gustar cosas amargas, lágrimas y el gusano de la conciencia, tocar llamas que abrazan ánimas. Se buscaba conmover y controlar la imaginación del penitente para tenerlo ocupado. Su confesor le aconseja, el jesuita, contemplar visualizando estaciones de la pasión, en vez de vaciarse a la espera de que la divinidad se le aparezca. Buscarlo activamente a través de un recorrido mental por las estaciones. Por eso, en los futuros conventos que ella funda, nunca van a faltar representaciones de Cristo. Y ella le dice a sus hermanas en camino de perfección, procurar traer una imagen o retrato de este señor que sea a vuestro gusto. No para traerle en el seno y nunca mirarle, sino para hablar muchas veces con él, que él os dará qué decirle. No obstante, seguía un poco todo el cuadro clínico de arrebatos y de éxtasis y ya las compañeras del convento estaban un poco cansadas con todo ese tema. Y el confesor le arregla una cita con el segundo de a bordo de Ignacio de Loyola que en ese momento saben que va a venir a Ávila. Nada menos que Francisco de Borja, que sería también santificado junto con ella. Y entonces, ella tiene un encuentro con Francisco de Borja. Hay que decir que mantuvieron una correspondencia durante 18 años, hoy perdida, que la convence de no resistirse más a esa revelación de claro origen divino que él reconoce que ella tiene. Él mismo, le confiesa, dejó, deseó dejar la vida para unirse cuanto antes a Cristo, pero hizo suya una línea del Evangelio que dice es mucho más importante que continúe viviendo. Y Teresa, luego, ¿qué hace con esa línea? La pone en verso. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. El último año de su vida ella fue a fundar a Burgos y hubo un médico muy joven, Antonio Aguiar, que la sobrevivió los años que hicieron falta hasta su santificación y testimonió los procesos de beatificación porque él era muy joven y ella ya estaba acabando su vida. Y dijo lo siguiente, dejó un retrato del último año de la vida de Teresa mostrando la sabiduría que había alcanzado. Dijo esto Antonio Aguiar. A este testigo se le pasaban las horas del día con ella sin sentir y las noches con la esperanza de que le había de ver al otro día porque su habla era muy graciosa, su conversación suavísima y muy grave, cuerda, llana. Contó a este testigo todas sus peregrinaciones, sus trabajos en las fundaciones, las innumerables enfermedades con tanto don aire y suavidad que se tornaba a reír de ello sin quejarse ni ser enfadosa. Contábalo sazonándolo con una risa tan suave que no parecía sino que los trabajos presentes y pasados se la volvían a la boca hechos azúcar. Muchas gracias. 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 Bueno, pues vamos a comenzar con el villancico de Teresa de Jesús. Ya viene el alba, ni de lejos, mira quién viene, ángeles son que viene el alba, ha me dado un gran zumbido que parecía cantillala, mira Brás que ya es de guía, vamos a ver la zagada. Miguelejo, mira quién viene, ángeles son que ya viene el alba, es parienta del alcalde o quién es esta doncella. Ella es hija de Dios Padre, relumbra como una estrella. Miguelejo, mira quién viene, ángeles son que ya viene el alba y ahora sigue el verdadero recital de Teresa de Jesús. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida de tal manera he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Y dióme con una flecha enervolada de amor y mi alma quedó hecha una con su criador. Ya yo no quiero otro amor pues a mi Dios me he entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Bueno, pues yo os voy a pedir ayuda. Vamos a hacer un recital compartido con algunos poemas. Además, como tenemos dos alas pues os voy a poner distintas frases. Cuando me dirija a este ala vais a decir por eso y cuando os mire vais a decir no os descuideis. ¿Entendido? ¿Probamos? Por eso no os descuideis. Así lo unimos un poco más. Por eso no os descuideis. Hermana, porque veléis os han dado hoy este velo y no os va menos que el cielo. Por eso no os descuideis. Aqueste velo gracioso os dice que estéis en vela guardando la centinela hasta que venga el esposo que como ladrón famoso vendrá cuando no penséis. Por eso no os descuideis. No sabe nadie a cuál hora si en la vigilia primera o en la segunda o en la tercera todo cristiano lo ignora. Pues habrá que abrir la puerta. nos llega una de las poetas invitadas es Elisabetta Bagli que viene de Italia es italiana y bueno pues tenemos también ya de paso digo Chitrum que es un poeta vietnamita que está entre el público y bueno ella acaba de llegar bienvenida. De paso con propaganda ellos estarán mañana a las siete de la tarde del palacio de Villasuso en un estatuto de caja. Bueno seguimos a lo nuestro porque estamos con el timbre no sabe nadie a cuál a cuál hora si en la vigilia primera o en la segunda o tercera todo cristiano lo ignora pues velad velad hermana no os roben lo que tenéis por eso no os descuidéis en vuestra mano encendida tened siempre una candela y estad con el velo en vela las sienes muy bien ceñidas no estéis siempre a modo rida cantad que peligraréis por eso no os descuidéis tened óleo en la aceitera de obras y merecer para poder proveer la lámpara que no se muera porque quedaréis de fuera si entonces no lo tenéis por eso no os descuidéis nadie os lo dará prestado y si lo vais a comprar os podríais retardar y el esposo haber entrado y desde que una vez cerrado no hay entrar aunque llaméis por eso no os descuidéis tened continuo cuidado de cumplir con alma fuerte hasta el día de la muerte lo que habéis hoy profesado porque habiendo así velado con el esposo entraréis por eso no os descuidéis oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas oh nudo que así juntáis dos cosas tan desiguales no sé por qué os desatáis pues pues atado fuerza daís a tener por bien los males juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba sin acabar acabáis sin tener que amar amáis engrandecéis nuestra nada bueno pues no le cambiamos los que estáis aquí vais a decir mírale Gil 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 un nombre mírale Gil que te está llamando probamos mírale Gil que te está llamando es un villancico sangre a la tierra este niño viene este niño viene llorando mírale Gil que te está llamando vino del cielo a la tierra para quitar nuestra guerra ya comienza la pelea su sangre está derramando mírale Gil que te está llamando fue tan grande el amorío que no es mucho estar llorando que comienza a tener brío habiendo de estar mandando mírale Gil que te está llamando caro nos ha de costar pues comienza tan temprano a su sangre derramar habremos de estar llorando mírale Gil que te está llamando no viniera él a morir pues podía estarse en su nido no ves Gil que si ha venido es como león bramando mírale Gil que te está llamando dime Pascual que me quieres que tantos gritos me das que le ames pues te quiere y por ti está tiritando mírale Gil que te está llamando gozando y ahora vamos a ir repitiendo lo que dice Sol Ramela también nada te turbe nada te espante todo se pasa todo se pasa Dios no se muda Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene quien a Dios tiene nada le falta nada le falta solo Dios basta solo Dios basta bueno y esta a ver si adivina es el estribillo vivo sin vivir en mí pero solo os dejo el que muero porque no muero Cosmino y eso ya a todos y todas vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que me muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí cuando el corazón le di puso en él este letrero quien muero porque no muero esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero ay que larga es esta vida que duros estos destierros esta cárcel estos hierros en que el alma está metida solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero hay que vida tan amarga do no se goza el Señor porque si es dulce el amor no lo es la esperanza larga quíteme Dios esta carga más pesada que el acero que no muero porque no muero solo con la confianza solo con la confianza vivo de que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza muerte do el vivir se alcanza no te tardes que te espero que no muero porque no muero mira que el amor vivo muriendo primero que muero porque no muero vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí si no es el perderte a ti para merecer ganarle quiero muriendo quiero muriendo alcanzarle pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero muy fruto bueno pues echemos un poco de música si queréis para que no ha podido estar en directo porque no ha podido Gracias. Y si no, pues os invitamos a dar un paseo tranquilo por el claustro que no hemos podido ver antes y que os seguimos viendo el Poetas en mayo. Gracias.